En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión 86 se da por aprobada por Narcid Objeto Observaciones. Y el acta 87 se pone a disposición de las y los señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Claudia, por favor. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual informa las siguientes convocatorias abiertas para el año 2024 con los enlazos respectivos. El oficio con el detalle fue enviado a los correos de los señores y señoras parlamentarias del Fondo de Infraestructura Cultural Pública y Privada, abierta hasta el 8 de julio del año en curso, convocatoria pública para la creación y fortalecimiento de redes en el ecosistema creativo, abierta hasta el 3 de julio de este año, Circulación Internacional de Artes Escénicas 2024, segundo llamado, convocatoria y sello de excelencia de la artesanía de Chile 2024, concurso de composición musical Luis Advís, premio nacional de literatura y artes musicales, convocatoria, premios literarios, concurso Haz tu Tesis en Cultura, concurso público sello bicentenario Chiloé, llamado para especialistas de las convocatorias del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, concurso El Menú de Chile 2024, asimismo se hace presente que se encuentra abierta la convocatoria al Fondo de Apoyo al Cine y al Teatro 2024 del Banco Estado, en el cual el Ministerio ha realizado las gestiones para su reapertura y forma parte del jurado. Un oficio de la Municipalidad de Coinco, por el cual informa que este organismo, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, promueve el rescate patrimonial y de las tradiciones, pese a no contar con grupos musicales que fomenten la raíz folclórica, no obstante destaca el grupo de danza que bailan, no solo música folclórica, sino que también latinoamericana, y señala las fechas en que anualmente se presentan. Presidente, estos oficios de la Municipalidad son en el marco del proyecto de ley de música folclórica, que se preguntó a todas las municipalidades del país que detallaran las actividades que realizaban respecto del rescate de la música folclórica. Un oficio de la Municipalidad de Navidad, por el cual adjunta al Estado con actividades que promueven la música a raíz folclórica y difusión de artistas locales. Un oficio de la Municipalidad de Parrabal, por el cual adjunta al Estado con la relación de actividades que se han desarrollado para promover la música de raíz folclórica y difundir a los artistas locales. Oficio de la Municipalidad de Villa Alemana, por el cual adjunta al Estado con el detalle de presentaciones de grupos y o conjuntos folclóricos durante el año en curso, y lo que va del año 2000, con la programación de lo que va del año 2024, y lo programado para este año. Y un correo electrónico del Presidente del Directorio de Televisión Nacional, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. Esa es toda la cuenta, Presidente. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Puedo con la palabra? ¿Ninguna observación? Yo, sobre la cuenta, suelo agradecer a la Ministra de las Culturas por enviar la información sobre los concursos, las convocatorias abiertas al Ministerio. En especial, quiero hacer énfasis en el concurso público del sello Bicentenario Chiloé. Este es algo que hace mucho tiempo le manifestamos a la Ministra que era importante de generar, dado que en el 2026, como lo he manifestado varias veces en esta comisión, se cumplen 200 años de la anexión del territorio chilote a Chile. Y parte de los compromisos del Ministerio es justamente generar, entre muchas otras cosas, este concurso del sello Bicentenario Chiloé. Así que se agradece cuando se compromete la autoridad y cumple. Así que yo quiero agradecer eso. ¿Puntos varios? Diputado Pulgar, luego diputada Delgado. Muchas gracias, Presidente. Bueno, agradezco... Bueno, vengo nuevamente a esta comisión a solicitar poner en tabla, Presidente, y regarla unanimidad por un proyecto que está con urgencia suma respecto al día del arriero, al arriero del creancero, que es el boletín, le digo inmediatamente, boletín 15629-24, donde, digamos, es un proyecto que actualmente, digamos, nos interesa de sobremanera. Como es el día del arriero y es de conocimiento público, este año se dio a conocer un documental por Netflix respecto a la labor de Sergio Catalán, arriero que ayudó a los dos uruguayos, a Nando Parrado y a Roberto Canesa, en su rescate. Tenemos la coordinación ya con la senadora Irene Moreira Fernández, que es cuñada de uno de los sobrevivientes, para que en la próxima sesión pudiesen exponer ellos su experiencia y sobre todo darle un empuje a este proyecto que viene del 2023. Entonces, quería ver la posibilidad de que existiese la unanimidad de esta comisión para ponerlo en tabla la próxima semana, Presidente. Sí, yo solo preguntar si la urgencia suma, si está acá, llegó, ¿sí? Está vigente entonces la urgencia. Yo no sé si en mi rol de calidad de Presidente puedo proponer la tabla para la próxima semana, a pesar que la diputada González sea la Presidenta titular. Sí, pero se puede tomar el acuerdo. O sea, dado que está la suma urgencia, yo creo que se va a hacer justamente que el proyecto se vea. Yo, entonces, pido la unanimidad para que esté la próxima semana en tabla, dar los argumentos que ha dado el colega. Sí, no habría problema. Entonces, acordado para la próxima semana. Sí, yo sumarme también a la importancia de los arrieros. De hecho, el 2013, voy a repetir, la región de los lagos, los arrieros sector de Cochamó fueron declarados Tesoros Humanos Vivos. El programa tiene, entonces, además de una tradición que está a lo largo de Chile. Así que, bueno, discutiremos la próxima semana el proyecto y para que haga también llegar los invitados a la Secretaría. Justamente eso voy a preguntar. Con la Secretaría, coordino, porque los primeros invitados de este proyecto serían los dos sobrevivientes del accidente de Luruguay. Ningún problema. Gracias, presidente. Y agradecer a todos los colegas de la Policía. ¿El pasaje lo tiene que colocar usted, sí? Vamos a verlo. Ah, no. Gracias. Sí, pero no, lo estábamos molestando para evitar que vinieran presenciales. Claro. Gracias, diputado. Diputada Delgado. Sí, presidente. Quisiera solicitar al Ejecutivo nos pudiera contar por qué hizo el despido de 19 integrantes de Bafona, que es un tema que nosotros estábamos viendo en esta comisión y quisiera tener los antecedentes de cada persona que fue despedida y por qué fue despedida. Gracias, presidente. Sí, entonces pido el acuerdo para que se envíe ese oficio desde la comisión. Sí, no habría problema. También todos se han acordado en el oficio respecto al Bafona, que ha sido un tema que hemos tratado aquí en larga data y con distintos ministros sobre esta situación, para que se nos informe. Le ofrezco la palabra a un punto paro, diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, presidente. Me gustaría solicitarle el apoyo de esta comisión para oficiar a CERCOTEC, a la Seremía de Obras Públicas y a la Seremía de Economía de la región de Antofagasta para preguntarles por la disposición de espacios públicos destinados al día de hoy al desarrollo de ferias artesanales o ferias de emprendedores, dado que hasta ahora no tenemos la distinción, digamos, en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Calama. A propósito de la continua denuncia de la ausencia de lugares para el desarrollo de esta actividad económica fundamental para el rescate y desarrollo cultural de nuestra región. Ha sido una demanda bastante sentida de emprendedores, de artesanos, la falta de disponibilidad y sabemos que en muchos casos es una traba que va poniendo en los municipios que no permite necesariamente avanzar, pero nos gustaría que desde CERCOTEC, MOP y Economía nos contaran respecto de las gestiones que allí se están realizando y los compromisos que se han adquirido durante los últimos dos años. Perfecto, muchas gracias diputada, creo que no hay ningún problema con oficieres, solicitamos que se oficie a nombre de la comisión los antecedentes que ha solicitado la diputada Catalina Pérez. ¿Alguno otro punto varios? No, entonces para entrar al orden del día, primero antes de leer la tabla, quisiera dar también la bienvenida al subsecretario de Telecomunicaciones que nos está acompañando, el señor Claudio Reyesal Martín, para esta comisión, el punto que vamos a tratar usted es el final de la comisión, así que vamos a comenzar con un proyecto que entiendo ya empezó su discusión en la comisión, y hoy día se va a votar, que es el de la ganadería Camelia el día nacional. Vamos a empezar ahora la discusión, ah, va a empezar ahora, en segundo trámite. Ah, perfecto, entonces, entonces, el objetivo de esta sesión es iniciar la discusión general y particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que queda el 9 de mayo de cada año como el día nacional de la ganadería Camelia, boletín 16.737-01, para esto han sido invitados a exponer el señor Rolando Manzano Rada, presidente de la mesa técnica tri-regional de ganadería Camelia, y la señora Judith Anza Colamar, presidente de la mesa técnica regional de ganadería Camelia de la región de Antofagasta, quienes se encuentran conectados de manera digital, por Zoom, y al final de su exposición procederemos a votar en general y en particular este proyecto. Así que les doy la bienvenida a ambos, ahí veo a Rolando, veo a Jimena, dar la bienvenida a algunos colegas del norte, me catetearon bastante para esta comisión y para que ustedes estén presentes, catetearon en buen sentido la palabra por la importancia del proyecto, así que voy a ofrecer la palabra para que comience Rolando, para que pueda exponer 10 minutos, para que pueda exponer usted, 10 minutos para Jimena, porque como decía tenemos otros puntos también en tabla, así que Rolando, bienvenido, Jimena, bienvenida, Rolando tiene la palabra. Bien, bueno, primero de todos, buenos días a todos y todas, presidente, agradecer el espacio para poder presentar de alguna manera las justificaciones de por qué es importante este proyecto para el país, para eso quisiera pasar a una diapositiva cortita, son muchas, no sé si se logra ver, bien, se ve, perfecto. Bien, como decía el presidente, este proyecto ya pasó el primer trámite legislativo, está muy bien en el segundo trámite, el proyecto lleva por nombre proyecto de ley que declara el 9 de mayo como el día nacional de la ganadería de Camelia, y por qué es importante la ganadería de Camelia para el país, y acá quisiera un poquito mostrar a algunas personas que hoy día practican la ganadería en el norte, especialmente en otro país, este es un tío en la Comuna General Lago que nació en los corrales, nació con los animales, ¿cierto?, con llama y alpaca, este es una tía en la comuna de Putre también que desde siempre ha sido criadora o productora de alpaca, también artesana, esto es en Camarones, en el Alto Camarones, en la comuna de Alto Camarones, ¿cierto?, esto ya es pasando en la región de Tarapacá, es una familia de Guimara en la comuna de Colchanes, esto también es una imagen de una familia que está practicando un floreo, una ceremonia de marcaje del animal, acá como que quiero detenerme, hoy día la ganadería de Camelia en el país tiene además de un contexto productivo, está envuelto en un contexto cultural marcado dentro de la convivisión de los pueblos originarios del norte de Chile, esto entonces en la comuna de Pica, específicamente en el pueblo de Cancosa, esto, esta imagen representa a la comuna de Calama, también esta familia que está acá en la comuna de Calama de Alto Loa, y también acá esta es la tía de Amincha en la comuna de Oyahué, una comuna del triplano donde hoy día existe todavía un pueblo quechua vivo que habla su lengua y practica parte de su convivisión que es la ganadería de Camelia y también hace poquito tuvimos el Congreso de San Pedro de Atacama, el Congreso Internacional de Ganadería de Camelia y es por esto porque también la comuna de San Pedro tiene una alta cantidad de llamas. Entonces, en resumir, cuenta y día la ganadería de Camelia en el norte de Chile es parte de la identidad y de la convivisión de los pueblos Oymara tanto de Arica y en el caso de la región antropagasta del pueblo quechua como le mencionaba con la tía de Amincha y el pueblo licarantá y atacameño incluso más al sur hoy día tenemos una comunidad quechua que se llama Cinchihuayra que también ha tenido una relación histórica especialmente con los camelos silvestres con Vicuña importancia que tiene esta práctica o sistema de vida más bien la parte de la parte sociocultural la identidad y la convivisión la parte económica de esta especie se saca fibra se saca guano se vende su carne su charqui etcétera entonces parte también de la de la soberanía económica que tienen estos pueblos la parte ecológica hoy día bueno Jimena nos va a hablar mucho más pero tiene un papel importante en el medio ambiente y la soberanía alimentaria hoy día es algo importante son estas personas que ven en esta especie parte de su de su dieta propia y acá con esto termino para darle paso a Jimena una cosa que no es menor es que la gran mayoría de esta práctica se se realiza en la frontera entonces acá a nivel geopolítico de fronteras vivas son la principal actividad productiva que mantiene gente o chilena y chilena viviendo sobre los 4.000 metros no hay otra actividad no hay otro tipo de empresa sino más bien la crianza de esta especie entonces con esto quiero terminar diciendo que si desapareciera o si el estado no pusiera mucha atención en esta especie como lo ha hecho lamentablemente va a pasar estas cosas va a pasar que hoy día vemos los censos agropecuarios de los últimos 30 años y vemos que la cantidad de llama y alpaca ha disminuido notablemente más de un 50% hoy día en la región de Antofagasta especialmente los camellos hoy día están en un franco retroceso y con ello también la cultura y con ello también la población humana que forma parte de esta tradición y lamentablemente como le decía el 93% de la población que vive en estos territorios hoy día se encuentran despobladas porque se van a Calama Antofagasta Ariga Quique Pozo del Monte etcétera lo también que no es menor es que hay una coincidencia que estas comunas que les mencionaba con imágenes son las comunas más pobres del país hoy día tenemos un 35% por ejemplo un por ejemplo en General Lago un 67,2% de pobreza multidimensional medida por la encuesta CACEN y son comunas muy pobres que no tienen hoy día internet aprovechando que está su secretaria de telecomunicaciones no hay LIMUS todo el día no hay tampoco agua potable en muchas distancias son comunas verdaderamente pobres si uno la compara creo que le he escuchado en algunos legisladores que son comunas con pobreza como el África conflictos socios mentales también potentes acá la Catarina lo debe saber el problema del entubamiento del agua esto en beca de turismo la Tengua Antofagasta el problema con la coexistencia con fauna silvestre los fauna ya que se asilventró como los burros y por último el tema del cambio climático pero no todo también es malo y acá quiero dar la palabra a Jimena que nos explique por qué la ONU vivía en los camelios una oportunidad además Jimena por favor Jimena tiene la palabra muy buenos días a todos y todas espero me escuchen bien un saludo de acá en la ciudad de Calama donde soy yo soy de Caspana muy mala señal así que tuve que bajar a Calama como decía Rolando para nosotros las comunidades ganaderas es muy importante que se releve y que se conozca a nivel país por qué es tan importante para nosotros la actividad ganadera por qué el 9 de mayo por qué fue el día en que nosotros nos introdujimos al listado de reconocimiento de patrimonio inmaterial para el país y en ese acto fue para nosotros como ganaderos y ganaderas muy importante con respecto a lo que decía Rolando de las cualidades adaptativas de la carne de los camelidos es reconocido a nivel mundial reconocida por la ONU este año es el año internacional de la ganadería camélida donde no solamente están los los camelidos que nosotros conocemos en nuestro país como es la llama la alpaca el guanaco la vicuña sino también los dromedarios que están en otra parte del mundo digamos y bajo este concierto se han hecho múltiples actividades uno de ellos algo muy importante que ocurrió en la región de Antofagasta hace muy poco en mayo el 15 de mayo aproximadamente que fue un congreso donde no solamente estaban convocados los ganaderos y ganaderas de la región de Antofagasta sino de Arica Parinacota Tarapacá pero también nuestros hermanos de Bolivia Argentina y Perú que somos un amplio y extenso territorio que seguimos haciendo la actividad ganadera a pesar que tenemos límites demográficos de nuestros respectivos países sin embargo la actividad se sigue haciendo se sigue manteniendo que se sigue y ahí justo estaba entrando una llamada entonces para eso era para eso para nosotros es importante también contarles que para ello nosotros desde ya hace tres años aproximadamente hemos venido trabajando en forma activa como regiones nosotros tenemos mesas técnicas por región la región de Antofagasta la región de Arica Parinacota la región de Tarapacá cada una trabajando en sus diversas necesidades y por cierto la mesa técnica triregional donde nosotros compartimos las tres regiones nuestras necesidades transversales que nos limitan en el actuar una de ellas por ejemplo es el proceso de nuestra carne con resolución sanitaria nosotros no tenemos mataderos con resolución sanitaria para que esta actividad por ejemplo en esa área económica pueda fructificar también centros de acopio de lana en el caso de la región de Antofagasta la región de Tarapacá pero sin embargo como comunidades ganaderas no hemos estado hemos estado trabajando en forma conjunta buscando primero el reconocimiento para tener el cuidado el rescate y fortalecer nuestra identidad cultural y segundo para que esta actividad tenga un contenido económico cosa que lleve a nuestros jóvenes a quedarse en el territorio porque la principal brecha que tenemos de edad en los territorios es de verdad que es sumamente grave a estas alturas los chicos han tenido que salir del territorio principalmente por la educación cada vez más están saliendo no los niños sino las familias completas hacia las ciudades por el tema de seguridad sobre todo entonces esto ha hecho que el territorio ha ido disminuyendo su cantidad de población nosotros con nuestro trabajo también que ha sido un trabajo intenso con fortalecimiento organizacional con harto apoyo de la fundación de la superación para la pobreza en esto porque si bien es cierto nosotros tenemos las ganas hacemos la actividad sin embargo esta conexión permanente requiere de un soporte y ha sido en varios ámbitos tenemos el trabajo patrimonial tenemos un trabajo de fomento también que se hace en cada región en nuestras mesas ganaderas no solamente están presentes los ganaderos está presente el mundo del agro hemos tenido harto apoyo del ministerio de agricultura fundamentalmente del ministro hemos tenido también el apoyo de nuestros alcaldes en el caso de la región de Antofagasta de las tres comunas que componen el alto andino acá en la región y también otros alcaldes que se han sumado en las otras regiones y esto ha permitido también una visibilización del territorio más extensa si ustedes veían los índices de pobreza donde Rolando mostraba por ejemplo el alto loa no se visibiliza porque nosotros pertenecemos al municipio de Calama y el municipio de Calama es un todo sin embargo estamos con las mismas condiciones sin agua potable sin luz eléctrica sin solución de alcantarillado entonces creemos que bajo este trabajo que estamos haciendo podemos de alguna u otra manera llevar estos anuncios sobre todo a las autoridades que toman decisiones a que se concreten cosas más específicas para la vida y que sea más saludable digamos sobre todo en temas de agua potable en los espacios donde se desarrolla esta actividad eso muchas gracias muchas gracias Jimena por su presentación también a Rolando ofrezco la palabra a las y los colegas diputados si tienen dudas consultas felicitaciones alguna consulta sí diputada Catalina Pérez ya muchas gracias presidente y muchas gracias a los expositores a a Rolando a a Jimena a Jimena y a y a Rolando perdón que mi mi memoria no es la misma de antes por la exposición y por por poner tantos puntos sobre sobre la mesa quizás con esta no dice de repente pequeñas acciones como la la declaraciones de días de que que permiten poner estos temas en en debate podemos hablar no solamente de de la actividad en específico sino también de la realidad social cultural económica ambiental que viven las comunidades es muy importante lo que decía Jimena en términos de de claro cuando uno piensa en Calama o cuando mostramos las cifras que existen en Calama hablamos de Calama como un todo pero se desconoce la realidad de los pueblos ancestrales además del Alto Loa del Alto Andino la cosmovisión los problemas de conectividad o sea ellos son quienes están defendiendo nuestro territorio en varios sentidos en términos ambientales y ahí es una una tarea que nosotros siempre agradecemos pero también que es una preocupación permanente de algunos diputados y diputadas también por ejemplo en términos de frontera entonces cuando se pone sobre la mesa la necesidad de relevar esto desde la perspectiva de las actividades económicas que permitan que los jóvenes se queden en el territorio y por tanto se siga siendo un territorio vivo una cultura viva tiene todos estos estos matices y todas estas áreas de interés entonces uno piensa claro a partir de de esta pequeña acción como la declaración del día nacional de la canadilla camélida como podemos también poner sobre el debate público la realidad de nuestras comunidades para mí es fundamental y hoy día las voces de Jimena de Rolando creo que hemos tenido la oportunidad de hacer eso así que lo agradezco mucho y espero que a propósito de la discusión y de este debate en sala también podamos dar pasos significativos en esa materia ojalá que no sea solamente el día de sino que también logramos establecer políticas públicas de mayor acompañamiento en términos económicos y culturales a las zonas también en términos medioambientales de repente nos cuesta mucho por lo alejado que estamos en la segunda región y por lo que están además no solamente en la segunda región respecto de la capital sino que las capitales regionales y respecto de los pueblos andinos por ejemplo nos cuesta mucho llegar a las autoridades locales y a las autoridades nacionales y creo que es importante que la mirada se ponga allí donde están las personas donde está el territorio y donde hay este nivel de problemáticas que hoy día están enfrentando en el día a día Muchas gracias diputada diputada Nathalie Castillo Muy similar primero quiero saludar a quienes nos exponen diversas materias en relación a bueno a Camelio pero cruzan varias cuestiones que no solamente lo hacen a través de esta especie sino que también una muy similar que tenemos por ejemplo en la región de Coquimbo que es el ganado caprino que se ve significativamente afectado producto de las diversas afectaciones ambientales pero también el cambio climático la sequía por lo tanto quiero hacer una reflexión entre paréntesis sobre los días de y también las diversas mofas que se dieron durante la semana ante la día de pajarete y yo lo quiero decir y lo traigo acá porque efectivamente cuando lleguemos a la sala quizás van a decir oh el día de los camélidos o bueno no sé cómo de la ganadería camélida y tiene un trasfondo súper importante social económico de desarrollo local de economías circulares sustentables entonces no estamos hablando solamente de un día desde la mofa yo creo que eso también tiene que ser muy importante a la hora de que se está discutiendo y problematizando una temática acá porque así como vimos el día del pajarete donde tuvimos a productores y productoras pequeñas y pequeños del valle de Huasco del valle del Elqui que sustentan economías locales de rescate ancestral además o de patrimonio creo que también tenemos que verlo bajo estas condiciones o sea bajo un todo un paraguas de ideas y también de externalidades esperamos que positivas para quienes forman parte de estos espacios productivos entonces yo solamente quería dejar esa reflexión creo que Jimena se expresó de una forma multidimensional sobre este día que se está solicitando de la ganadería camélida pero tiene que ver mucho con otros temas hablamos por ejemplo de que no solamente sea un día de dice la diputada pero efectivamente pues no necesitamos por ejemplo tener un día de si los crianceros y las crianceras hoy día no están contando con las resoluciones sanitarias desde las seremías de salud de qué nos sirve entonces tener un día para conmemorar si no es Chaya no es solamente para hacer un hito comunicacional y que bajen desde los cerros o desde las majadas o desde el altiplano cierto a las ciudades céntricas o los centros urbanos para conmemorar un día de si efectivamente estamos cierto sin darles herramientas de fomento incluso sanitaria a las personas que hoy día tienen que andar vendiendo sus productos de manera clandestina y corriendo también el riesgo de que sus productos sean requisados por la autoridad sanitaria entonces yo no sé si tendría relación entonces si hoy día tenemos el apoyo del ministro de agricultura respecto de todas estas promociones de días para poder fomentar el ganado caprino camélido o incluso la producción de uva en este caso moscatel pajarete que vimos la semana pasada que sea en función de un desarrollo y una política clara respecto de la agricultura familiar campesina y que sea una cuestión sólida porque si vamos a territorio venimos llegando del territorio esta larga semana territorial que tuvimos hay reclamos porque no tienen fomento porque no se está llegando a la agricultura familiar campesina entonces esto que sirva de promoción pero también para que la política pública vaya en función de las personas que están haciendo resistencia yo diría en estos espacios de territorios alejados que además evitan esta cuestión de la migración campo-ciudad ya que es una es una de los fenómenos que estamos viviendo que son como los migrantes respecto de la escasez hídrica la migración o el desplazamiento forzado a propósito del cambio climático y también de la falta de oportunidades y las brechas que estamos viviendo en el campo en este caso altiplano pero también podemos referirnos a diversas miradas que tiene todo nuestro territorio nacional y bien saben las personas que están muy vinculadas al tema de la agricultura campesina que es la realidad entonces yo creo que hay que apoyarlo pero también si ministras y ministros están en función de apoyar este tipo de proyectos que no se quede solamente para el hito para sacarnos la foto ni siquiera para bueno porque además son espectaculares cuadros audiovisuales los que se puedan hacer con los días de pero necesitamos fomento necesitamos más apoyo y políticas permanentes en el tiempo para que esto no siga prosperando principalmente las resoluciones sanitarias que yo encuentro un despropósito hacer ferias costumbristas sin resoluciones sanitarias y ellos lo saben no Jimena es así entonces solamente para el día de la feria costumbrista tenemos permiso para vender pero el resto del año no tenemos permiso para vender porque no hay resolución sanitaria entonces hay que acomodar la institucionalidad sanitaria para poder también dar una tranquilidad a las familias principalmente mujeres las que se dedican al desarrollo de la agricultura campesina eso presidente si demos un segundo Rolando no sé si alguien más quiere intervenir no Rolando le ofrezco la palabra para poder ir cerrando y poder avanzar al segundo punto de la tabla hoy día en la comisión y poder votar antes de aquello Rolando muchas gracias por la palabra no solamente bueno darle bienvenida también al diputado Mirócer bueno era solamente para decir que cuando hablamos de fronteras y acá hablamos de la inmigración el fenómeno de la inmigración hacia nuestro país pero poco hablamos de la inmigración campo-ciudad o altiplano-ciudad y esta migración que ocurre en la frontera acá quiero referirme al altiplano de las regiones el principal soporte económico son la ganadería camila entonces muchos países lo que hacen para un poco controlar la inmigración repoblar estos espacios darle todas las herramientas para que existan poblaciones existan comisarías existan hospitales pero promoviendo la principal actividad productiva que en este caso es la ganadería altondina de camelio llama al pan y también el manejo sustentable de Vicuño Guanaco entonces es otra forma de mirar también el fenómeno de seguridad de soberanía nacional porque cuando hablamos soberanía nacional muchas veces nos referimos nos hablamos de las personas que están haciendo patria y soberanía y esas personas que están ahí a los 4.000 metros a los que se dedican por siempre ha sido a la crianza de esta especie entonces tiene otro barniz este proyecto tiene un barniz también de seguridad y de soberanía nacional además de todo el aspecto cultural que por cierto es también importante solamente eso para que el diputado hablado nos pueda decir alguna palabra si muchas gracias Rolando y ya que me lo ha pedido usted porque yo no quería darle la palabra yo le voy a ofrecer la palabra ahora al máximo defensor de los camelios en norte al diputado Blava Mirosichi diputado Mirosichi tiene la palabra bien muchas gracias bueno primero agradecer presidente y a toda la comisión que hayan podido tratar este proyecto yo comparto con la diputada Castillo que se ha rato ridiculizado los días nacionales pero hay ciertas realidades que existen en territorios más alejados de la capital que no se conocen y esas realidades también tienen que estar puestas en valor y por eso los días nacionales sirven para eso por lo demás hay que mirar nuestros países vecinos Perú y Bolivia tienen una política bien activa respecto del tema camélido y nosotros no la tenemos por lo tanto hay que ponerlo en la discusión entonces comparto con la diputada Castillo no todos los días son para que se ridiculice en este caso en el Senado lamentablemente hubo algunos senadores que sin entender nada incluso en sus propias regiones tienen 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 camélidos y de cierta fama además sin embargo ignorando eso prefieren hacer una ridiculización que no aportan nada pero bueno más allá de eso que es un punto aparte creo que es súper valioso lo que han dicho aquí los que han intervenido las que han intervenido necesitamos en Chile una política de fronteras vivas y eso porque ese es el interés de Chile y la política de fronteras vivas al final es que haya también actividad económica en esos territorios porque si no hay lo que tenemos y lo estamos viendo en Arica Prenacota es un despoblamiento ya sostenido de hace muchos años versus la frontera con Perú con Bolivia que ellos sí tienen una política más activa usted cruza la frontera en Bolivia lo primero que se va a encontrar es un centro médico de proporciones nosotros con suerte tenemos un pequeño una pequeña posta rural ahí uno se empieza a dar cuenta que hay una política decidida en Perú y Bolivia de tener fronteras vivas y nosotros no tenemos esa misma política bueno gracias a la comisión gracias a Rolando y a quienes a Jimena Sebastián quienes nos acompañan que han hecho un tremendo trabajo en una mesa interregional por lo demás no solo Arica y a Perinacota tienen el resto de las regiones del norte bien coordinadas felicitaciones gracias gracias a la comisión por tratar el proyecto muchas gracias diputado Miroso y diputado Benavente gracias presidente gracias primero agradecer a los expositores entiendo que además la carne de la ganadería camellia tiene muchas propiedades entiendo yo lo que lo que algo hemos leído digamos así es que importante y a lo mejor nos pueden invitar a un asado yo creo que yo solo aclarar un punto acá a mí me parece importante de repente establecer días de una serie de cosas el día del pajarete que establecemos antes no fue para nada motivo de risa y para nada tampoco el día de la ganadería camellia y pueden establecer otro antes vimos el tema del día del arriero etcétera creo que son hitos importantes pero lo que sí a lo mejor puede causar algo mejor algo alguna curiosidad es que el gobierno le ponga urgencia o suma urgencia por ejemplo el día del pajarete quizás eso sí puede le puede causar sorpresa a mucha gente a mí no me causa sorpresa porque la verdad que evidentemente nos muestra un gobierno desprovisto totalmente de una agenda legislativa incluso en materia de cultura el día del patrimonio no le dan está en el senado lo tienen ahí la ley del patrimonio lo tienen trancado y la verdad que ojalá algún día salga a propósito y aquí el gran proyecto de cultura ha salido de esta comisión del diputado Bernal que fue que darle el carácter de aplicar la ley de silencio administrativo al consejo monumentos nacionales que dicho sea de paso no nos olvidemos recién salió una resolución del consejo monumentos nacionales para el hospital de la unión después de un año y la resolución es hágase consulta indígena lo ponía derecho a los tres meses y nos habríamos ahorrado todo este tiempo con un hospital esperando su terminación gracias presidente diputado entonces votemos este proyecto votemos este proyecto para ir al punto 2 y escuchar nuestro unido ya voy a leer el presidente entonces el texto del proyecto para votarlo en general y en particular a la vez artículo único declarase el día 9 de mayo de cada año como el día nacional de la ganadería camélida entonces lo vamos a votar en general y en particular diputado del senado viene el segundo viene el segundo trámite segundo trámite autores en el senado ahí lo vamos a ver diputado Benavente diputado Bernales ah Juan Castro diputada Serrano diputada Castillo a favor diputada Concha a favor diputada Delgado a favor diputado Jorge Durán diputado Eduardo Durán a favor diputada Pérez a favor secretaria gracias diputada Serrano a favor diputado Otegao saludar a los presidentes y a favor secretaria diputado de Idela diputado Fumulo aprobado presidente unánime nueve votos a favor entonces aprobado el proyecto el diputado informante ¿quién le toca a Claudia ser informante? esto sería el diputado Benavente porque la diputada Serrano tampoco nunca ha informado el diputado Benavente tampoco nunca ha informado puede ser la diputada Catalina Pérez igual por territorio la diputada Pérez tampoco nunca ha informado podría ser por territorio yo propondría la diputada ¿pero puede poner que las temas no son conectibles? no quiero entrar en una polémica ahí pero yo cuando fui a Machuca me cuando fui a Machuca me dieron sí ya entonces la diputada Catalina Pérez es la informante Rolando Jimena les damos las gracias les ofrezco dos minutos para que puedan cerrar y pasar a otro punto Rolando tiene la palabra no muchas gracias y Jimena porque yo ya hablé de la anterior Jimena mejor sí no solo me resta agradecer a todos y todas como decía ahí la diputada le agradezco sus palabras porque en verdad eso es lo que buscamos nosotros hay algo más macro respecto de esto no y no queremos que nuestro territorio quede despoblado eso fundamentalmente por lo que estamos luchando y tenemos un grupo de jóvenes que está en este trabajo y esto nos motiva bueno y con los adultos mayores también así que muchas gracias a todos y todas entonces muchas gracias Jimena y Rolando y le estaremos avisando cuando el proyecto pase a sala muchas gracias entonces para continuar el trabajo de hoy de esta comisión vamos a pasar al punto 2 que es continuar la discusión general del proyecto ley iniciado en moción que modifica la ley 19.928 para fomentar la música a raíz folclórica y de tradición oral y sobre el fomento de la música chilena para exigir a las concesionarias de la radio difusión sonora un porcentaje mínimo de emisión de música folclórica como patrocinante del proyecto de ley correspondiente al boletín 16.747 que se fusionó con el original que era la diputada Delgado estaba invitado el diputado Cristian Mateson que no ya 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 diputado Tutti el diputado Mateson viene atrasado todo y me dice que como lo van a discutir no alcanza a llegar pero me mandó la intervención para leer la frente a ustedes ¿le parece? ok pero le parece que escuchamos primero al subsecretario si entonces también está invitado hoy día el subsecretario de Telecomunicaciones el señor Claudio Araya San Martín y también está invitado el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile el señor Francisco Vidal quien se excusó de asistir a esta comisión podríamos tener un día solo ¿te viene? ¿te viene? ¿te viene paréntesis? pues hay varios temas que tocar pero dado que no vino ya se excusó de no estar tampoco en ese punto de propuesta de invitados para próximas sesiones le doy la palabra al subsecretario bienvenido subsecretario gracias por la paciencia por su puntualidad además de llegar a esta comisión y le ofrezco la palabra respecto al periodo gracias presidente en realidad yo creo que los llamitos si se comen pero que bueno trajimos una presentación para contar pero la verdad que no es mucho lo que podemos contar o lo que podemos aportar sin embargo creo que es relevante comentarles podemos avanzar a la próxima por favor ya yo entiendo los boletines están funcionados por lo tanto aquí lo que hay una composición de los porcentajes entre música nacional y dentro de eso cuánto corresponde música folclórica avancemos por favor una más la que sigue la labor esencial en materia de la radiodifusión de la subtel en cuanto a fiscalización nosotros otorgamos las concesiones porque administramos el espectro radioeléctrico por lo tanto somos los que podemos determinar si hay un mundial disponible cuando hay una solicitud de frecuencia y luego el listado que está acá en la próxima por favor son las validaciones que la subsecretaría hace desde el punto de vista de la fiscalización cuando las radioemesoras están funcionando estas validaciones tienen que ver con los elementos técnicos que la frecuencia sea la correcta que la altura de la antena sea la correcta que el ancho de banda que están ocupando no exceda lo que tienen asignado y desde el punto de vista de los contenidos la única acción que se ejerce es para los casos de las radios comunitarias ciudadanas que tienen prohibición de hacer publicidad cuando hay una denuncia que está haciendo publicidad nosotros tenemos que fiscalizarla ahora respecto a fiscalizar contenidos nosotros no no tenemos ninguna capacidad de hacer algo más allá de lo que hacemos porque en Chile hay del orden de 1200 radioemisoras que transmiten en teoría 24 horas al día por lo tanto la cantidad de escuchas que habría que hacer para poder hacer una fiscalización no es realizable y se actúa solo en función de denuncias no de otra cosa las fiscalizaciones o lo más cercano a una fiscalización que se hace la hace la SCD ellos trabajan con las pautas que generan las radios y a partir de las pautas evalúan porque los porcentajes cumplan con lo que establece la ley y luego ellos hacen algún muestro aleatorio para saber que la radio está efectivamente emitiendo la pauta que comprometió ahora eso lo hacen en pocas radioemisoras y en pocos lugares del país porque además la radioemisora está muy distribuida a lo largo del territorio entonces pasamos a la siguiente la próxima que no se ejecuta esta es nuestra conclusión nosotros no tenemos como garantizar que se cumpla lo que se está proponiendo en el proyecto de ley si bien es cierto estamos de acuerdo con el proyecto de ley nos parece importante nos parece que hay que reforzar nuestra cultura no tenemos una forma real humana de ir a fiscalizar nosotros que esto suceda me parece que es más probable que siga sucediendo que sea la SCD quien lo haga eso es lo que les puedo aportar presidente gracias subsecretario yo quisiera preguntarle a propósito para que los colegas igual puedan generar su consulta esto a mi me queda muy claro entiendo perfectamente el rol que usted nos señala pero si quisiera aprovechar así como panorama general respecto a estas radios que ustedes se hacen en Chile 1200 más o menos respecto a las solicitudes por ejemplo para nuevas radios cuál es el cómo funciona un proceso para tener una radio y aproximadamente cuánto se demora por ejemplo hasta una radio más allá de los procesos y cuántas radios por ejemplo hay pendientes de aprobación usted tiene como ese último dato pero como el proceso justamente de la solicitud no tengo el último dato pero lo puedo conseguir y se lo voy a llevar a la comisión el proceso consiste en que cuando alguien quiere iniciar un proyecto de radiodifusión sonora pide que se abra un concurso para la zona en la cual quiere transmitir este proceso lo que motiva es que se evalúe si existe una posición en el dial disponible que no vaya a generar interferencia con otras radios que ya estén autorizadas en esa zona de cobertura si se determina que hay la posibilidad se abre un concurso se abre un concurso abierto donde obviamente se entiende que va a postular quien solicitó que se abriera el concurso pero también pueden postular otras personas que tengan la misma intención este concurso estos concursos se abren de manera cuatrimestral son tres concursos en el año y se abren para todas las zonas en las cuales hubiera una solicitud de emitir de generar una radio y hubiera factibilidad técnica positiva una vez que se reciben las postulaciones de concurso se hace una evaluación de los proyectos técnicos de los proyectos financieros con una base de puntuación los que tienen más de 90 puntos entran a un sorteo y una vez hecho el sorteo se asigna el dial una vez que tiene asignado el dial la radio publica en el diario oficial y en algún medio regional la asignación se esperan 30 días habilitados o no una oposición a esta asignación y si no la hay lo que se hace es generar el decreto de concesión a partir de ese momento ya pueden empezar las transmisiones el periodo que esto toma es muy variable porque tenemos situaciones en las cuales esto pasa rapidísimo un concurso que se haya hecho el tercer cuatrimestre del 2023 podría estar sacando un secreto de concesión a mediados de año se pone una demora de entre 6 y 8 meses dependiendo de la toma de razón en Contraloría pero hay otros procesos que demoran 5 años porque hay oposición porque se judicializan entonces es muy muy variable pero les mando el número de cuántos hay procesos hay pendientes hay personas que quieren hacer radio hay personas que quieren hacer una radio estrictamente puro contenido folclórico entonces es bueno saber cómo es el panorama general así que le agradezco porque fue muy muy ilustrativo diputada Delgado gracias presidente saludar al subsecretario tengo algunas dudas primero aquí escuchamos que la SCD nos confirmó que efectivamente solo el 58% de las radios están tocando música chilena pero ellos dicen nosotros fiscalizamos y hacemos las denuncias se supone que a ustedes les hacen las denuncias entonces quisiera saber si ustedes fiscalizan esas denuncias y se generan las multas correspondientes porque ustedes en el 2015 o sea no ustedes como gobierno sino como estado se aprobó el 20% de la música chilena eso se demoró ocho años en salir esa ley se supone que debería haber estado de parte del Ministerio de Cultura una fiscalización y multas correspondientes después que salió esta ley y hasta el día de hoy no hay nada no hemos pillado al fiscalizador ni tampoco quien fiscaliza al fiscalizador eso es algo increíble ahora usted habla de 1200 radios aproximadamente ¿cierto? bueno hemos hablado con la Archie también y nos dicen que hay un software que ustedes que como Ministerio se podía o sea se podría gestionar y así fiscalizar cuánta música chilena tocan en las radios entonces tenemos como hartos vacíos que hemos visto al querer sacar esta ley y me gustaría que me explique eso ¿cómo lo hacen? ¿cómo trabajan con la SCD? ¿cómo fiscalizan? ¿han aplicado multas desde el 2015 a la fecha? eso respecto a la a la fiscalización que hace la SCD ellos lo que hacen es presentan denuncias a los tribunales y nosotros frente a una orden judicial podemos ir a mirar en la radio pero nosotros no tenemos una escucha de la radio para saber si está emitiendo la programación que obliga la ley eso la sociedad de comunicaciones no lo tiene y respecto a las a ver la segunda pregunta era por las la cantidad de radios el software el software lo tiene la SCD no lo tiene la sociedad de telecomunicaciones ellos son los que reciben la pauta de las radios cargan esta pauta en el software el software le calcula los porcentajes el software no está escuchando las emisiones de la radio al aire el software que tiene la SCD lo que hace es que calcula si el porcentaje es el correcto a partir de una pauta que la radio informa no es no es que esté captando determinando si es un artista nacional o un artista nacional eso eso no existe hasta donde yo tengo conocimiento habría que ver en las causas de los tribunales efectivamente esa es la cifra porque como le digo se hacen las denuncias a los tribunales el tribunal nos puede ordenar a nosotros una sanción nos puede ordenar a nosotros una caducidad pero es una vez que se hizo la denuncia en el tribunal ¿y usted no tiene conocimiento de alguna multa que se hubiese aplicado? no no tengo ningún registro nosotros las multas que aplicamos tienen que ir por los parámetros técnicos que nosotros fiscalizamos diputada Castillo bienvenida subsecretario yo creo que este tema efectivamente dentro del estado lo hemos muchas veces problematizado respecto de que la fiscalización siempre se queda corta porque tenemos un estado reducido tenemos un estado que es chico y que efectivamente cuando se trata de fiscalizar en diversas áreas sectoriales del estado ¿cómo? sí pues en un momento usted puede pedir la palabra ya lo llamo al orden tarjeta amarilla para la diputada Serrano sobre todo solamente planteando que en temas sectoriales independiente del área la fiscalización del estado es precaria y es precaria porque se ha realizado una achicar el estado entonces cuando necesitamos darle cumplimiento a las leyes a las normas que realiza este congreso nacional efectivamente nos quedamos sin fiscalizadores y fiscalizadoras entonces ahí es donde las comunidades o en este caso la SCD levantan las alertas porque nos está dando cumplimiento a la ley o a la norma entonces yo creo que esa cuestión también es importante en el momento que nos hagamos cargo de qué tipo de estado queremos queremos un estado robusto o queremos un estado chico porque si queremos y optamos por un estado más pequeño nos van a pasar siempre estas cuestiones y no solamente en el tema de la subtel o de telecomunicaciones que no solamente tiene que ver con el tema de la radiodifusión y el espectro radioeléctrico sino que también por ejemplo con el tema de las antenas que bueno verlo porque vamos a hablar un rato de ese tema que está pasando respecto a la telefonía y también otras áreas es así no hay fiscalización no hay fiscalización porque tenemos un estado chico reducido que durante el tiempo se ha pretendido hacerlo así pero eso es un modelo y por eso en base a aquello yo creo que también hay actorías que deben ser relevantes entonces cuando la diputada delgado plantea que la archi señala o estima que hay muy poca o baja cobertura o sea quienes son hoy día los dueños del espectro radioeléctrico en concesión es la propia archi en su mayoría sin pasar de por medio un tema más de fondo que es la concentración del espectro en algunos holding que se llevan los diales porque es así la radio en la propiedad de uno o dos o tres personas que pertenecen a los conglomerados de comunicaciones de radiodifusión entonces hay que hacerse cargo hoy día en función del modelo que existe en relación a la radiodifusión chilena quienes hoy día también tienen que ser parte porque la SCD son las personas que promueven esto porque son los artistas y las artistas pero la archi es la persona que tiene la parte comercial de las radios por lo tanto también tienen que ir en función de que se haga cumplimiento de la ley y dar una orientación clara respecto de que pongan estos contenidos musicales entonces la archi que es culpa de la subtel yo no sé si ellos son los dueños y ellos son los que ponen las reglas del juego dentro de su empresa radiodifusora pero para mí el tema es mucho más de fondo tiene que ver también cuánto tiempo duran las concesiones subsecretario por su intermedio presidente porque hay concesiones que duran años y no cambian las condiciones hay concesiones que están concentradas en un solo propietario no sé es cosa que busquemos ahí en los buscadores de internet y van a ver que tiene la mayor concentración de radiodifusión y el espectro radioeléctrico muy pocas personas entonces yo creo que por ahí va el tema de fondo pero yo creo que la fiscalización en su conjunto en el estado es precaria porque tenemos un estado chico y deficiente para esas materias y que no da cumplimiento a la ley entonces la ley se hace y no tenemos quien se haga cargo de que se cumpla eso presidente muchas gracias diputada Castillo muy bien comparto varios sus puntos sí estuve perdón por diputada Serrano estoy revisando el VAR tarjeta amarilla también para el diputado Benavente por interrumpir para que sea justo para que ambos sí ya pero ofrezco la palabra no sé si alguien ofrezco la palabra déjame un segundo sí porque igual lo que pasa es que no vamos a votar este proyecto hoy día diputado entonces igual podemos citar al diputado Matenson en otra oportunidad me gustaría aprovechar bien la presencia del subsecretario en este espacio de hecho tengo una pregunta un punto aparte que perdón por plantearlo pero me gustaría que el subsecretario también nos pudiera contar y perdón por todo la atribución respecto a este apagón analógico hoy día en Chile de la televisión que es igual importante cómo va cómo va esa implementación porque los canales analógicos en regiones cómo ha sido esa implementación así que yo no sé si lo podemos dejar para el final pero es relevante también dado a la comisión que está de cultura y comunicaciones no sé sobre este punto en particular alguna opinión respecto a lo que va a decir la diputada subsecretario sí solo puntualizar respecto a lo que decía la diputada Castillo efectivamente son 5 o 6 grandes grupos que concentran la mayor cantidad de los diales y todas las otras 1.190 radios muchas de ellas en regiones sobrevivían a duras penas porque todo el avisaje que es la única forma de financiamiento que tienen primero se va hacia redes sociales y segundo se reparte por contactabilidad y una radio de Temuco no tiene cómo competir en contactabilidad con una radio que tiene presencia en Santiago más todas las capitales regionales por lo tanto efectivamente el negocio de la radio difusión es un negocio que se está concentrando de manera acelerada y hay el riesgo de perder culturalmente la riqueza de una radio de Lomaco donde salieron los charros de Lomaco por decir una cosa o sea efectivamente hay una situación de riesgo y respecto a la duración de las concesiones de radio estas son de 25 años renovables super diputado lo utilizaron justamente para hacer sus propias campañas y por eso mataron la industria aquí tenemos harta responsabilidad principalmente del mundo político con respecto a estas situaciones ahora cómo lo podemos salvar fue enfático aquí cuando se dijo que la gente estaba escuchando cada vez menos radio ¿qué podemos hacer con respecto a eso? también podemos discutirlo no sé si a través de unos proyectos de ley en este congreso pero cómo se va moviendo la industria quizá nos pueda dar las luces con respecto a eso el subsecretario para dónde apunta el futuro de la radiodifusión yo creo que ya dio las luces que se va a ir concentrando cada vez más principalmente con los que tengan el presupuesto para tenerla ¿qué hacemos? ¿defendemos? ¿no defendemos? ¿cómo incentivamos que la gente escuche más radio? son los dilemas y las preguntas que debemos hacer para que justamente podamos tener trabajo aquí legislativo y así apoyar y fomentar y que esto siga andando más que nada es una reflexión critico sí porque me duele que justamente radios que pueden haber sido financiados por municipalidades pierdan lo imparcial quizá ayer había una oportunidad hoy día no la tenemos si alguien tiene otra forma de hacerlo maravillosa sea pero solo eso quería decir una pequeña reflexión no tan profunda gracias gracias diputada castillo diputada serrana es que a propósito que está el subsecretario para que pueda dar claridad respecto del tema de las radios municipales entiendo que por ley las municipalidades no pueden tener concesión directa o utilización de radio propiamente tal por todo lo que se plantea de proselitismo etcétera entonces yo creo que existen algunos modelos de radios comunales pero que no pertenecen al municipio o al RUT vinculado al municipio para dar claridad a ese tema porque entiendo que no es así de acuerdo a la ley diputada serrano si ya que estamos hablando de algunas reflexiones yo creo que es importante y con este tipo de proyecto también empezamos a evidenciar una realidad que muchas veces se niega que tiene que ver con los con el control de los medios de comunicación o más bien como hoy día desconcentramos para que esto sea más pluralista hoy día independiente de la talla de lo que me pueda decir el diputado por su intermedio presidente o no lo que tenemos hoy día porque lo hace a raíz de una radio en las cuales nosotros tenemos buena participación como partido político y en realidad que es autónomo el partido político pero si es afín a la idea que nosotros queremos difundir es una radio versus a toda una concentración de medios que actualmente solo se están dedicando a por ejemplo difundir cuestiones que están afín yo creo que eso muchas veces cuando lo hemos intentado tocar lo hemos conversado por ejemplo sobre los mecanismos de fiscalización con el CNTV que también lo hemos conversado cuáles van a ser que tampoco tienen todos los medios para poder hacerlo ahora también nos encontramos con un proyecto que es tan simple que es controlar ver el porcentaje de difusión de música chilena también nos encontramos que hoy día no tan solo la concentración de medios sino que también la poca posibilidad que hoy día tiene el Estado de fiscalizar es parte de una realidad y yo como reflexión quiero ponerlo sobre la mesa que cada vez que se hable de una ley de medios no es una posibilidad o no es parte de un punto político para acallar sino para democratizar los medios de comunicación yo creo que eso no puede seguir siendo tergiversado como una reflexión para todos los sectores políticos porque yo creo que es parte también de la discusión más de fondo que tenemos que dar a propósito de cómo también le damos mayores competencias al CNTV o por ejemplo en este caso a la subterra Gracias diputado Diputado Benavente me ha pedido la palabra Yo solamente presidente para puntualizar aquí se habla ya que se acaba de recién de democratizar los medios los medios están absolutamente democratizados los contenidos son totalmente variados el tema de la concentración de medios bueno cada persona tendrá libertad de buscar a ver permiso cada uno tendrá la libertad de iniciar las actividades que desee digamos pero los contenidos están absolutamente democratizados en un mismo medio incluso hay diferentes contenidos hay diferentes opiniones hay diferentes panelistas de uno u otro color político se le da espacio a todos etcétera incluso a las barras bravas entonces en definitiva a mí me parece que todos estos conceptos democratizados los medios son más bien cosas una ilusión cosas que están totalmente ajenas a la realidad que vivimos eso presidente lo que yo digo lo digo porque justamente el año pasado tramitamos un proyecto que tiene que ver con autorizar a un canal municipal radial y tiene que ver por eso sé lo que estoy diciendo y que justamente el año pasado tenían el plazo para entregar esos canales y por eso digo que específicamente yo quiero más que eso quiero referirme a por qué en un lugar como Rapanui por ejemplo donde la televisión se habla es para preservar la lengua las culturas y justamente ahí escuchamos música Rapanui se produce se le da la alternativa a jóvenes que justamente están creando su grupo músicos y no solo eso hay poetas escritores y tanto un canal como una radio justamente lo que hace es potenciar y no sé ojalá fuera así perpetuar justamente esa cultura y un pequeño espacio donde poder hablar en el idioma y desarrollar la cultura ese es un ejemplo ojalá fuera así en cada una de las regiones las comunas pero lamentablemente ya sabemos lo que pasó y por eso la ley fue tajante gracias diputado Teao subse ya cerrando yo creo que de la reflexión que hacía hace un rato el diputado Teao efectivamente la industria hoy día está en un periodo de mutación hoy día todas las radios que tienen posibilidad de sobrevivencia son multiplataformas vale decir están en el dial pero también están en internet mediante streaming y el tema que yo veo como riesgoso culturalmente hablando es que las radios sobre todo en sectores rurales cumplen un rol social elemental y si desaparecen las radios locales efectivamente ese rol social se deja cumplir cosas muy muy básicas por ejemplo son medios de comunicación entre los vecinos avisan cuando no va a pasar la micro y eso es algo que la gente tiene a la radio como su compañera cuando está haciendo sus labores y eso no está recogido por el grupo Iberoamérica el grupo Prisa que tienen cadenas de radio entonces el problema que yo hizo el ISO donde creo que si deberíamos pensar como está van a hacer algún esfuerzo en que aquellas radios que difunden contenidos locales que sirven como un medio social en las distintas comunidades deberíamos ver alguna forma de cuidarla que no son las radios comunitarias son radios comerciales pero que tienen contenidos locales porque claro los que estamos en las ciudades no tenemos problema para escuchar en streaming si quisiéramos el problema está donde las personas no tienen acceso a internet porque no pueden pagarlo porque no saben usarlo la razón que sea y su compañía es la radio o la tele ¿cierto? pero en muchos lugares se escucha la radio y por eso que en el sur la música tradicional del sur es la huarache y la ranchera porque son contenidos que se difunden allá muchas gracias y subsecretario le quería pedir como punto aparte yo sé que usted no ha sido citado para aquello el tema de este apagón analógico a lo digital si nos puede entregar algunos antecedentes a esta comisión por favor por supuesto presidente a ver este la televisión digital terrestre viene de una ley que se aprobó hace 10 años esa ley definió la norma y definió un periodo de implementación que vencía el 2019 el 2019 fue por rogado hasta el 2024 hasta el 15 de abril del 2024 pero hay que tener a vista que cuando se aprobó la ley ya los grandes canales tenían las señales experimentales funcionando con la norma que había sido aprobada y desde ese momento los demás canales empezaron a implementar su red digital y tenían la transmisión análoga y digital en simultáneo esto evolucionó en esta década nosotros lo que nos correspondió porque obviamente toda la parte del contenido tiene que ver con el CNTV no con la SUTE pero nosotros lo que fuimos a ver fue que las transmisiones digitales se estuvieran haciendo la obligación de cobertura consistía en alcanzar a lo menos el 85% de la cultura de señal analógica con la señal digital esto se cumplió en todos los casos que fuimos a fiscalizar cuando no se cumplía le oficiábamos a la empresa dueña el canal hasta que se cumpliera y la implementación de los canales digitales en lo que corresponde a la ANATELO o sea los 6 canales más grandes se hizo en un 100% en lo que corresponde a los canales más pequeños alcanzamos un 92% y a esta altura probablemente ya estemos en el 96% y 97% de implementación de los digitales cuando vimos el nivel de avance empezamos con un proceso de apagado gradual en septiembre y octubre del año pasado se apagaron canales regionales su señal analógica que tenían recepción por los canales digitales apagaron la señal analógica y empezamos a mirar si se generaban reclamos masivos y de qué carácter eran estos reclamos en esa etapa la principal causa de duda de la población tenía que ver con la antena y con el selector de canales la gente no estaba acostumbrada al selector de canales digital cuando se acostumbró dejó de ser problema luego para precaver un problema mayor cuando se apagaron los grandes canales analógicos se hizo un proceso de apagado gradual durante el mes de marzo que terminó el día 8 de abril apagando la región metropolitana se fue haciendo región por región y la dinámica fue la misma tanto los canales de recepción de reclamos de la subtel como de cada canal de televisión estaban disponibles para que la población pudiera hacer sus quejas si estaban fuera de cobertura no podían sintonizar y a la fecha nosotros en la subtel hemos recibido menos de 100 reclamos a nivel nacional y Anatel nos declara una cifra parecida algo menos de 100 reclamos también no obstante ello yo he tenido la ocasión de conversar con varios alcaldes de zonas rurales donde efectivamente hay sectores de la población que tienen primero no conocen cómo proceder con una tele digital o no tienen acceso a comprar una antena o tiene una televisión de más de 10 años y por lo tanto no es compatible todas las teles que tienen menos de 10 años son compatibles pero tiene una tele que es más antigua que no es compatible y en último caso podría existir pero no hemos encontrado todavía casos que efectivamente estuvieran fuera de la cobertura o sea que fuera de este caso en que la señal análoga que llegaba y la digital no llega porque hay sectores que han reclamado que no tienen tele digital pero nunca tuvieron análoga y la ley obligaba solamente a replicar la cobertura que había en la análoga de aquellos casos nosotros hemos ido buscando cuáles son los caminos de solución en coordinación con estos municipios lo más certero que tenemos es en Temuco donde a través de una encuesta que se hizo clubes de adultos mayores en zonas rurales extrapolando la encuesta el municipio estima que son 600 personas las que estarían con problemas para ver televisión hoy día y con eso nosotros lo que hicimos fue ayudarles a tener un plan de acción para ir viendo porque el tema de la antena se resuelve muy fácil si el televisor es antiguo hay un decodificador que antes del apagón costaba 14 mil pesos y después costaba 40 mil pero ahora uno lo puede encontrar por 17, 18 mil pesos de modo de ir a ayudar a estas personas a que puedan sin cambiar la tele ver televisión digital es un tema que estamos monitoreando que en este momento entendemos que hay personas que sienten una afectación pero también entendemos que no es una afectación masiva que se puede ir atacando puntualmente al revés yo digo desde los canales regionales hay canales regionales que hayan tenido problemas en pasar a lo digital porque por ejemplo en mi región hay dos o tres que eran análogos pasaron a lo digital no sé si han tenido ahí inquietudes algunos que no habían cumplido hubo un par de canales cuatro o cinco canales chicos que renunciaron a la concesión para no pasar a lo digital o sea evaluaron y dijeron que su modelo negocio no era lo bastante potente para generar esta inversión y por lo tanto ellos renunciaron y se quedaron con la señal en streaming y de los canales grandes el que ha tenido problemas de implementación pero que logró implementar su proyecto fue la red pero para implementar su proyecto ellos no tienen dificultades económicas no pudieron replicar en todas las antenas por lo tanto renunciaron a la concesión en cuatro zonas ¿cuáles zonas? no tengo el dato se lo puedo mandar también pero esa es la situación hoy día el proyecto se implementó sobre el 92% muchas gracias a los subsecretarios es un tema muy interesante se puede consultar y aparte que hay inquietud y puede ir creciendo así que no le agradezco su presencia al subsecretario también a los diputados vamos a volver a invitar al diputado para la próxima sesión así que muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión y se levanta de esta sesión